Cura Milenaria Ancestral y Oriental Rodillas, esguinces, lumbalgias, parálisis facial, coxis, problemas de várices y muchas enfermedades crónicas más. Corregimos todos los problemas de la columna vertebral, utilizando los conocimientos de sanación ancestral, sin inyecciones, sin dolor, solo con las manos. Estamos ubicados en Callambe, en la calle Rocafuerte número 56 y 24 de mayo, segundo piso. Horarios de atención, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para más información, escríbenos o llámanos al 099-99-51568. El don de la sanación y el conocimiento del amauta maestro, sabio que con sus manos mágicas hacen de la columna un verdadero milagro. México y Ecuador, curando con amor, una verdadera leyenda. Más de 5 mil cirugías hemos evitado. Salud y amor.